POKEMON ULTRA LUNA Voy a comentar un par de cosas respecto a los Pokémon que tenemos aquí, que son los que estoy más o menos subiendo ahora mismo. Crabrawler no evolucionará hasta que lleguemos a la montaña donde está el alto mando, que es al final del juego. Solamente evoluciona esa zona al subir un nivel, así que Crabrawler probablemente va a quedar un poquito en segundo plano. Mientras siga haciendo buen daño y siga rindiendo bien, lo más seguro es que lo lleve en el equipo, pero no creo que vaya a estar de forma regular. Beigon es otro Pokémon que quiero seguir subiendo, así que seguramente ahora lo meteré en el equipo porque tengo 3 al 23 y 3 al 22. Entonces voy a mirar de dejar los que están al 23. Tenemos a Araquanid, que no lo visteis porque este lo entrené antes del combate, justo fuera de cámara. Y es bastante bueno este Pokémon. Ya tenía intención de entrenarlo cuando empecé la serie, así que este seguramente va a venir en el equipo bastantes veces. Y como Pokémon de agua es bastante decente, así que... Además que tiene su tipo bicho, que quieras que no, le ayuda. Tiene habilidad pompa, que lo que hace es que los ataques de fuego le dan menos daño. Así que realmente, aunque bicho le quite la resistencia a fuego que tiene el tipo agua, la habilidad pompa digamos que mitiga ese hecho. Y nada, tenemos a toda esta gente. Dartris por ahora lo voy a dejar porque es que no me está convenciendo nada. Los iniciados de esta generación, salvo Poplio, que cuando acaba evolucionando a... A ver me saldrá el nombre. No me sale el nombre. Bueno, en su última evolución es bastante decentillo. Tenemos a Rowlet y a Litten, que cuando evolucionan al máximo, digamos que están un poquito por detrás de otros Pokémon de su tipo. Y bueno, Grimer que está el tío roto. Vamos a dejar a Zorwe, vamos a dejar también a Busbunny. Ahí. Y me voy a llevar de entrada a Crabrauler, a Grimer, a Spark, a Vagon o a Chichones. Entonces, a Cutiefly y creo que voy a meter... Estoy pensando si volví a meter a Inkai o seguir con Rokruz o Paras. Ese es el tema. Inkai me gusta, pero por ahora no le acabo de ver yo mucha utilidad en el equipo que tengo. Voy a llevar a Rokruz. No, voy a llevar a Paras. Qué puñetas. Es que... No, venga, a Rokruz. Ya está, ya está decidido. Ya está, vale. Vámonos de aquí. Let's go. A ver, qué Pokémon me voy a llevar de primero. Creo que voy a empezar llevando a Rokruz de primeras. Aunque ahora creo que nos va a tocar... Espérate, no, no, no. Es que ahora nos va a tocar una zona en la que no tengo muy claro. Voy a llevar a Grimer porque tengo dudas. Ahora veréis a qué me refiero. Vale, ahora tenemos que seguir por aquí y espantar a los sudobudos como unos proasos. ¡Suda! Míralos como huyen, ¡comardicas! ¿Eh? Ajá, fascinante Pokémon, sudobudo. Sería interesante investigarla en profundidad. Tengo entendido que fingen ser plantas para pasar desapercibidos y que no los ataquen con agua. Capitán, hablando de investigaciones, si debemos investigar a los Pokémon en general o jamás dominaremos los combates. Ya decía que me sonaba raro que esa tipa estuviese diciendo eso en esa conversación. Sin embargo, aunque nuestros oponentes usen sus peculiares Pokémon autóctonos, nosotros no tenemos por qué seguir su ejemplo. Miria, ya sabéis qué hacer. Sí señor, entrenador de Alola, ¿me concedes un combate? Bueno, ¿por qué no? Es experiencia gratis. No te iba a repartir experiencia, creo. Mi Poipol se enfrentará a tus Pokémon. ¿Poipol? Suena a Poplion, pero mal hecho, ¿no? ¿Poipol? ¿Quién es Poipol? No me suena de modo de nada. Supongo que lo voy a descubrir ahora. Saca a Poipol. ¡Ah, vale! Este aquí es el ultraente nuevo. Es cierto, Tornaquia me comentó algo respecto a este tío. Que no le sonaba de nada. Es verdad, es verdad. Es especial X. ¿Pero qué haces con tu vida, compañera? Que te ataco por lo físico. Madre mía. Está fuerísima. Encanto. ¡No! No me enamores. Ah, no, me ha bajado el ataque. Que es encanto, no atracción. Bueno, venga. Ya está bien, ¿no? Con el encanto. ¿Qué sub-tipo? ¿Qué tipos es? Creo que era tipo veneno y algo. Pero no recuerdo exactamente. ¿Serás hija de... ¿Hija del ultramundo? Tío, que... ¿A quién me lo había currado? Y le había bajado ya casi toda la vida. A ver, me lo cura. Es que no tiene... No tiene vergüenza. Vamos a mandar a Spark. Yo creo que Spark puede hacer buen trabajo aquí. Lo poníamos para alizar y después cambiamos. Hostia, es carga tóxica. Cuidado, eh. Los damajes. Lo bueno es que puedo paralizarle y volver a sacar... Bueno, sí. Tú sigues quedando en canto que yo atajo por lo especial. A ver si me comprendes. Lo que decía, ahora hemos cambiado. Con lo cual, los descensos de ataque que le ha pegado a... A Grimer ya no están surtiendo efecto. Así que... Deberíamos de poder... Volver a mandar a Grimer si es necesario. Venga, dale cañita. Bueno. Decepcionante. A que no podemos mandarle esa Cutiefly bajo ningún concepto. Porque Cutiefly es doblemente débil a veneno. Por su tipo hada y bicho. ¿O qué? ¿Bicho es débil a veneno? Quiero recordar que antiguamente sí. Pero hoy en día no lo tengo tan claro. Va. Porquería. En verdad me sigo preguntando. ¿Qué subtipo debe de ese tío? Porque no creo que sea solo veneno. Me asustaría muy raro. Hijo, deja de encantarme, colega. Parece mentira. No sabe hacer otra cosa este tío que encantar. Es un ultraente, por cierto. Que son considerados como Pokémon singulares a pesar de que sus estadísticas son las de un Pokémon legendario. Cosas de Game Freak. Ya me he curado a tope. Me falta un PS, pero vamos. Maravilloso. Bien hecho, Grimer. Salvando el día. Bueno, Spark sube. Nivel... Nivel 23. Miria de la unidad ultra ha perdido. Está derrotado es culpa de Poipol. Como su entrenadora, la responsabilidad es mía. Esta gente es muy rara. Muchas gracias. Esta experiencia me ha ayudado a comprender mejor a Poipol, pero el arte de los combates es aún un misterio para mí. No sé por qué, pero siento cierta nostalgia a contemplar el brillo de tu superpulsera Z. ¿Cree usted que la luz de la época de nuestros ancestros, la luz del refulgente, tenía un brillo similar? ¿Quién sabe? Pero si fuera posible averiguarlo, sin duda sería incompetencia de la unidad ultra. Bueno, hasta luego. No me queda muy claro estos tíos qué pretenden hacer realmente, ¿eh? O sea, eso es algo que me deberían de explicar ya en el juego. Porque no me acaba de quedarle demasiado claro con eso intento... ¿Qué están haciendo? ¿Hola? Para mejorar hay que entrenar duro. Lo mismo que seas bailarín que entrenador. El mismo capitán Kiowe me está dando clases de danza. ¿En serio? ¿Kiowe? La familia bailarina Fina y Laia te desafían. Ok. No tenían pinta de estar bailando, pero vale. A mí me parece que estaban haciendo gimnasia secas, estiramientos. A lo mejor eran estiramientos antes de poderse bailar. Puede ser. ¡Loco! ¿Pero esto qué es? ¿Por qué están en... ¿Por qué están en nivel 16 y 17? ¡Ay, Dios mío! Toma, ¿eh? Coge la piedra, hijo. Oh, vaya. Les podría haber atacado directamente con Grimer, a que me fijo, ¿eh? Camaradería. Camaradería. ¿Ah? ¿Pero qué hacéis? ¿Queréis dejar de bajarme las estadísticas? ¡Malditos! Por Dios, no para de aquí la gente de bajar estadísticas y mierdas. A Iglybuf no le ha afectado. Pues nada. Rocklub. Pegar un mordisquito a Iglybuf. Anda. ¡Un mordisquito suave! Parece efectivo. El buen Pokémon Stadium. ¿Vale? Vale, es verdad que estos tíos son Hada ahora también. Me ha dejado yo un poco loco diciendo... ¿Por qué le ha hecho poco eficaz? Es que es un tipo Hada. Es normal Hada, si no voy mal. Con ese tipo de cosas me la van a estar jugando todo el santo día, ¿eh? En este juego. Porque hay ciertos Pokémon que... Es que no... Yo tengo el concepto de que son de un tipo. Porque desde la primera generación han sido normales. Pero cuando metieron el tipo Hada... Cambiaron. Entonces me deja un poco loco. ¡Oh! Me queda mucho para estar al nivel de mi maestro. Tanto en la danza como en el combate. ¡Me gusta bailar! ¡Bailar sin parar! Bien hecho. Esperaba que tuvieseis Pokémon más bailarines. No sé. Un Oricorio o algo así. Habría sido lo suyo, ¿no? A ver qué hay por aquí. ¡Uh! ¡Entrenador! Soy un crío Pokémon. Yo he muchos Pokémon y cada vez tengo más. Muy bien. Y a Pokémon Risto. Y a Pokémon Risto. Madre mía. Risto me gire. Solamente lo van a entender en la diferencia a los españoles. Jeje. Vamos, Glimer. Vamos a darle cañita. Ese tío tiene una pinta de plantas secas que se te va a la olla. Correcto. Y si tiene algún subtipo, no le da resistencia a veneno alguna. Vale. Glimer al 23. Esto es malo porque se está yendo de nivel y yo quería que se pusen de nivel. Marip. Vale. Vamos a cambiar y voy a mandar a... Vamos a sacar a Chichones. Que a este creo que no lo habéis visto demasiado aún. El buen Beigon. Le puse Chichones porque decía en la descripción que cuanto más cabezazos pega, más rápido evoluciona. Entonces, no sé. Me pareció acorde al tipo. Es por Agodón. No, tío. ¿Qué haces? No me bajes mi velocidad. Necesito coger impulso para pegar un buen cabezazo. Le estoy pegando con Drago Aliento porque creo que no es de contacto físico. Entonces no me paralizará con su pasiva. Además que tengo esta... Bueno. Lo de paralizar ya, si eso... Lo dejamos para otro día. Vale. Lo que no entiendo es por qué tiene un Maripa el 17 cuando podía haber evolucionado. Pero no voy a ser yo el que le juzgue. Mis más sinceras disculpas de que Pokémon por haber perdido. Vamos a quitarle a Parálisis a Chichones. Fuera Parálisis. Fuera Parálisis. Fuera, fuera. Mira lo que feliz se ha puesto. Se ha puesto feliz como una perdiz. Vale. Pero aquí tiene pinta de que puede haber algún objeto. A mí no me engañan. Por cierto, voy a cambiar a Grimer porque es que está cogiendo mucha experiencia ahí de primero. Vamos a poner... Yo creo que Roklux puede ir de primero por aquí. Aquí tiene pinta de haber... ¡Ajá! ¡Ajá! Sonámbulo. Interesante. No le voy a dar uso por ahora, pero interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Estás pagando el botón A así en plan... A lo random? ¿En serio? Bueno. Supongo que a veces hay suerte. ¡Uh! ¿Puedo pasar de ti? ¡Uh! Están aquí los del Team Tontacos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué quiere usted, señora? Voy a enseñarte cómo entrenar a tus Pokémon. Bueno, venga. Bueno, venga. Bueno, Carla saca Cubone. Mala cosa. Tío, justamente pongo delante a Roklux y me sale un Tierra. ¿Por qué? La ley de la sabana. Roklux, es que retroceda y nos lo cargamos rapidito. Vale. Yo quería cargarme rapidito y me parece a mí que voy a tener que trabajar un poco. Tierra de burbujas que era Brawler, así que... Que se encargue él de asunto. Dale, compadero Pincitas. ¡Uh! Me parece que me he ido corriendo, porque el tío venía a tope. Toma, chorrito de agua. No ruego que lo mate, porque es especial y este tío no es que sea el mejor atacante. Es especial de Universo. Pero lo hemos dejado ya servidito en bandeja. ¡Pop! Lo siento, compañera. Camelo, Carla ha perdido. ¡Esto ha sido! ¡Ha sido un desastre! Le he cambiado la bot, de acuerdo, no pasa nada. Ya estaréis acostumbrados a estas alturas. A ver... ¡Uh! ¡Caramelo raro! Maravilloso. No lo voy a usar, pero mira, ahí se queda. ¡Uh! Quedan entrenadores por ahí. Pero ¿sabéis qué os digo? Que los voy a dejar. Voy a meterme aquí en esta pelea. ¿Por qué no? ¡Mach! Oye, tengo que ir prisa. Échame una mano con estos gañanes. Venga, ven. Madre mía. Pero bueno, nos está vacilando la mocosa. No nos dé la espalda, niñata. Un momento. Tú eres el plasta de Meremele. Anda, no me digas que conocen estos dos sinvergüenzas ladrones de Pokémon. Pues los tengo vistos. No me suena a sus caras, la verdad. ¡Anda, que no! Yo me llamo Ela. La gente de la ciudad no tiene remedio. Se dispara a Perola, te lo digo yo. Pues no te digo que dejan a los ladrones campando sus hinchas como Pedro por su casa. Habrás he visto. Pero de ella, no sé si nadie. Pues buena soy yo. Os voy a poner más rectos que el palo en una escoba. Vale, bien. Mira, ese te lo dejo a ti. Oye, niña. Que nosotros no somos ladrones. Es que tenemos un business. En Meremele, metimos la pata hasta el fondo. Y ahora la cala nos quiere entrincar. Pues se van a enterar. Cuanto más os derrotamos, peor rimáis. También he de decirlo. A ver, ¿qué quieres, compañero? ¿De gusta el Team Skull te desafía? Drowsy. Bueno, sabéis quién se viene, ¿verdad? Voy a dejar a Rokroof a ver si se puede encargar de él. Tengo pocas esperanzas. Pero está en nivel 17. Rokroof, hijo. Si no puedes con ese nivel, ya te retiras del equipo. Todo salió tal y cual lo había planeado. Fácil. Muy bien, Rokroof. Has salvado tu puesto en el equipo. ¡Wow! Recruita el Team Skull ha perdido. Ha subido bastante sus estadísticas, by the way. ¡Menuda paliza! Que se entreguen estos notas a que nadie nos derrota. ¿Tú qué dices, Muzdalín? ¿Nos llevamos a coces con estos espantajos? Tú no te apures, que ya me encargo yo de limpiar este oficio después. Nos vamos a mirar, que aquí no nos van a dar. Él lo acaba de decir y te lo voy a repetir. Meteos en la chola que nadie nos controla. Nosotros nos abrimos, no somos unos primos. Vaya tela. ¡Ay, pobrete! ¿Sabes volver a casa, Lónico? ¡Ni! Si no lo capturo yo, que se venga conmigo. ¡Mira qué bien! Pues sí que sabe ir del solo. ¡Qué espabilado es este Driflund! Gracias por haberte parado y dudarme. ¿Cómo te llamas? ¿Es fin, se has dicho? Suena bien. Me ha gustado como le has dado su medecida al espantajo ese. Te defiendes bien. Te defiendes bien. Y ahora contigo. Mira, nosotros dos estamos recolviendo toda Lola. No me estrellaría que nos volviéramos a encontrar en algún sitio. A ver si entonces puedo devolverte el favor. ¡Burge! Ah, pues tienes razón. Mira, Spins, dice Mosdalín que deberías probar un Battle Royale, que con lo fuerte que eres te los comerías con patatas. Pásate por allí cuando tengas un rato. Bueno, yo me acuerdo perfectamente en Pokémon Luna cuando me dijeron eso, deberías probar un Battle Royale, te los comerás con patatas. Y cuando hayamos hecho el Battle Royale, que es de historia y tal, os explicaré qué ocurrió con ese de los comerás con patatas. Avenida Royale. Avenida Royale. Avenida Royale. Vale, un jardincillo ahí épico, ¿no? Machamp y un Harijama era el otro. Va. Aunque si hay mucho Pokémon Lucha ahí me van a reventar la cabecita, pero bueno, ¿qué se va a hacer? La vida es complicada a veces. Nos pone retos que debemos superar. Bien. Vale, vamos a ir a hacer el Battle Royale. Y, como buen conocedor ya de estas pesquisas, podría mandar a Grimer o a Spark, pero para hacer un poco los jajas voy a mandar a Chichón, Scrabbrowler o Cutiefly. Porque Rockruff no confío en él. ¿Qué voy a mandar a Cutiefly? Por hacer los jajas, ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿Yo tengo un Machamp? Puedes intentar aplastar a tus rivales con un Pokémon que tenga un nivel alto de ataque. ¿Pero qué hará si tu rival ha usado un movimiento como protección para evitarlos? Pues esperar al segundo turno, que no le funcionará, y le reviento la cara. De nada, niño, te he salvado la vida. En el supermercado Ultrabanga hay muy buenas ofertas. Pero las cosas tan baratas suelen del truco. Efectivamente. Gran consejo de la vida. ¿Te crees más fan de los Pokémon que nadie? Pues en el club de Fancy Pokémon todo el mundo es como tú. Pásate a echar un vistazo. Está en la Avenida Royal, no tiene pérdida. ¿No te gustaría hacerte con mi Barwatch? Acaba de reducirse en el volcán del Vela. Te lo cambio por un Tentacul. Si tuviese un Tentacul te lo cambiaba encantado. ¡Hala, hasta otra! ¡Hala! En cuanto hemos hecho que han cambiado los Pokémon, el mío ha evolucionado. ¡Qué pasada! Bueno. Por alguna razón son idénticas. Vámonos. No retracemos más esto. ¿Este señor querrá algo? En el Battle Royale. Los entrenadores imitan el combate con el que se decide cuál es el Pokémon más fuerte de los cuatro espíritus guardianes de las islas. Me gustaría ver ese combate, la verdad. Hay Pokémon que comen por la basura que tiran los humanos. En fin, sobre gustos no hay nada escrito. Un objeto que alguien ha dejado aquí para que yo me lo lleve. ¿Undo? ¿Quién ha dejado aquí un Outra Ball? Profesor Cucuino, ahora sí usted. A ver. ¿Qué ocurre en este lugar? ¡Uh! No me sorprende en absoluto. Al final... Este señor era una voz más. Al final, siempre se me ocurre cualquier cosa. Acabo... Siempre que me ocurre cualquier cosa acabo viniendo al Estadio Royal. Llevo los Pris a cero. Es hora de aplastar a la competencia. Alcanzaremos una fuerza tal que podremos proteger a quien sea. Eso no funciona así, compañero. Ese tipo de estadio con el que nos topamos antes ha entrado en el Estadio Royal. Por cierto, me tengo que ir acordando de acariciar al Rotom de vez en cuando para hacer la Rotombola. Que se me olvida casi siempre. No te quiero rayar, pero... ¡Royal, Royal, Royal! Battle Royale en el Estadio Royal. Y es más... ¡Fans, fans, fans! El club de fans de Pokémon está lleno de... ¡Fans de Pokémon! ¿Quién lo diría? ¡Sorprendente! ¡Wow! Impresionante. Jamás lo habría adivinado. Estoy pensando... ¿Tengo algún objeto puesto en Cutiefly? Lo mismo sería buena idea darle a un objeto. En plan... No sé. Se me ocurre una garra rápida. Por lo menos, ¿eh? Por lo que pueda ocurrir. Después se la quitaré cuando deje en la caja. Pero no sé. Me parece buena idea. Es que aquí solamente voy a poder luchar con un Pokémon. Así que... ¡Me alegro de verte por aquí! ¡Madre mía! ¡Ay, qué pintas! Soy el paladín del Battle Royale. Y mi misión es dar a conocer al mundo esta gloriosa tradición. Me llaman Royal el Enmascarado. ¿Royal quién? Profesor, ¿es usted? Pero no voy a decir Royal quién. Aunque sabemos todos quién es. ¡Royal el Enmascarado, he dicho! Vale, la respuesta es la misma tanto de una opción como de la otra. Porque me acuerdo exactamente que le dije en Pokémon Luna lo de Profesor es usted. Y dijo eso mismo. He venido a presentarte el Battle Royale. El estilo de combate tradicional de Alola. Que se ha ido preservando de generación en generación. Presta mucha atención. Cuatro entrenadores. Cada uno se bate usando tres de sus Pokémon en un combate sin tregua. Donde solo puede haber un vencedor. El Battle Royale termina cuando uno de los entrenadores cae fuera de combate. Y el equipo que ha derrotado a más oponentes. Y con el mayor número de Pokémon en pie. Es el que se alza con la victoria. Lo mejor será que lo pruebes por ti mismo. Empezaremos con un Pokémon por cabeza. ¡Mua! ¡Cómo mola! Es Royal Enmascarado. Quiero luchar. ¡Quiero luchar! ¡Dejadme luchar! Pues vete por aquí, mozo. Muy bien, chaval. Y tú también. Que falta gente. Ahora, conmigo somos cuatro en total. El nombre justo para dar comienzo a un Battle Royale. ¡Mua! ¡Gladio! Descubrir, experimentar y vivir cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura. ¡Ese es el espíritu! Y este es el momento de dar comienzo a un Battle Royale memorable. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Madre mía. ¿Ha bajado por la derecha y ha aparecido por la izquierda? ¿Por qué? No me he sabido que juzgue las grandes costumbres de tiro. El favor de los espectadores se palpa en el ambiente. ¡Y aquí! ¡Los contendientes! Vale. ¡Spin saca a Cutie Fly desde su esquina verde! ¡El empleador tiro saca a Brion desde su esquina amarilla! ¡Hostia, es un Brion! Es verdad que lo tenía ya. ¡El luchador Royale saca a Rockrood desde su esquina roja! ¡Gladio del Team Skull saca Código Cero desde su esquina azul! ¿No se supone que el Team Skull es una organización criminal? Con lo cual, si saben que es el Team Skull, deberían detenerle por los actos criminales que hayan hecho. Vale. ¿Puedo tirar de paralizado? Es que tirar paralizado me parece un poco tontería. Esto hiciste mal daño a todos, así que... ¿Por qué no? ¡Tomate eso, niños! ¡Yuhuu! ¡Llupia de polen! ¡Vaya mierda de daño! ¡Uy, les he bajado el ataque a todos! ¡Madre mía! ¡Soy un maestro estratega! Persecución. ¡Madre mía! Están dando todos a Rockrood una paliza que puede flipar. ¡No! Vale, vale. Eso es lo. ¡Tírase a Código Cero, eh! ¡A mí no! Vale, en teoría ahora voy a poder matar a Rockrood igual. ¿Esto cuánto año tiene? ¿Cincuenta? ¿Y esto sesenta? Voy a tirarle viento plata a ver si consigo derrotar. ¡Uf! ¡Garrita rápida para mí! ¡No! ¡Se ha tirado protección! ¡Será cabrón! ¡Menudo cabrito! ¡Cutiflé ha usado viento plata! ¡Pero se ha protegido y me ha humillado en toda la carita! ¡Placaje! ¡Es eso! ¡Pegaos entre vosotros, amigos! ¡Vale! ¡Es el momento! ¡Royal! ¡A Coyet! ¡No! ¡Usted me ha dado a mí! ¡Vale, perfecto! ¡He debilitado ya uno! ¡Eso es maravilloso! ¡Persecución! ¡No! ¡Lo matáis a mí, cabrones! ¡Vale! ¡Es el momento de tirar beso drenaje para bajarle la vida un poco al prion! ¡Se acabe con el combate! ¡Qué demonios! ¡Pero me habéis dejado con ganas de más! ¡La chicha! ¡El espíritu no le ha derrotado a todos! ¿Qué te ha parecido? ¡Un poco corto! ¡Canela fina, eh! La verdad es que me esperaba que fuese un poco más largo. ¡No hay forma mejor de divertirse que un buen Battle Royale! ¡Además te da la posibilidad de medirte contra adversarios de altura! ¡Eso sí que ha sido un combate al rojo vivo! ¡Espero que pongas el mismo empeño y la misma pasión en mi prueba! ¡Uh! ¿Recuerda, Brock? ¡Soy Kiawe, el capitán de fuego! ¡Sigue por la ruta 7 hasta la área volcánica del Vela! ¡Te está esperando en la cima! Si pretendes completar el recorrido insular, te recomiendo que traigas contigo a tus Pokémon más capaces. ¡Ok! ¡Pokémon de agua! ¡Spins, Tilo! ¿Cómo vais con las pruebas? Espero que estéis dándolo todo con vuestros Pokémon y disfrutando al máximo de la experiencia. ¡Royale! ¿Se te ha olvidado que estabas interpretando un profesor? ¡Pero, Royale! ¿Cómo es que sabes que estamos realizando las pruebas? ¡Profesor, se te ha ido la pinza! Estabas interpretando un personaje y ya has vuelto a tu yo anterior. ¡Ah, claro! Es porque llevamos nuestras insignias en el recorrido insular, ¿no? Yo me estoy pasando pipa con tantos combates Pokémon. Pero, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Para entrenarte? ¿O buscas amigos? Yo creo que busca desahogar sus penas y sus frustraciones. Si no cuento con la fuerza suficiente, no podré proteger nada ni a nadie. No tengo tiempo para andarme con juegos. Pues bien que has jugado aquí ese Battle Royale, ¿eh? ¡Vaya! ¡La alegría de la huerta! A ti te hacen falta un par de colegas con los que echarte unas risas. Así se te pasarían todas las penas. Ese irá lo que quiera, pero yo me lo he pasado en grande este combate. Los Battle Royale son la de pera y mis Pokémon también se lo pasan pipa. Pues no has hecho ni mierdas, amigo. Has tenido una guayet y poco más. Próxima parada, el área volcánica del Vela. Podemos llegar allí desde la ruta 7. ¿Qué tiene usted que decir? Es mejor centrarse en debilitar Pokémon que ya han sufrido daño tras recibir algún ataque. Me parece correcto. Una buena estrategia. Si todo el mundo va por ti, esa es la prueba de que eres fuerte y te temen. Pero en un Battle Royale, si te puedes en plan defensivo, no ganarás nunca. Bueno, depende. ¡Uh! Lomicigna. 21. Por cierto, pudiera recoger ya un Pokémon dominante. Lo haremos en algún episodio de estos. ¿Sabes lo que me ha contado el profesor Kukui? Resulta que la fuerza en los movimientos que afecta a varios objetivos, como hoja afilada y aire afilado, se deduce en los Battle Royale. Eso no sabía yo. Por eso estoicismo se ha hecho tan poco. Creo que debería cambiar de ropa para vender estos artículos nuevos. Podría ir de estrellada del pop o de luchadora. Bueno, si te gusta ese estilo, ¿Por qué no? Quieres con la victoria o sufrirás una derrota. Bienvenido a Estadio Royale. Por ahora me he hecho con una victoria, pero no. Se os ocurra meteros a un Battle Royale después de este. Porque yo lo hice y estaba en nivel 50 y fue humillante y decepcionante. En fin. Lo mejor de un Battle Royale es que no sabes quién puede ser tu añado. Ya, ya, quiero una máscara de Royale enmascarado. ¿Me la compras? Oye, ¿has participado de algún Battle Royale? ¿Te has enfrentado a Royale enmascarado? Pues claro, hombre, le acabo de partir la cara. Wow, qué pasada. Royale muera un montón, ¿verdad? Sí o sí. Me encantaría conseguir su máscara. A ver si se la deja por ahí algún día. Pues dudo bastante que se la deje. Pero seguro que hay merchandising de ese hombre por ahí circulando. Dom Insignia. No ha hecho la musiquita de Dom Insignia. ¿Por qué? Hay un tipo que ha estado bajando un montón de Battle Royale. Gladio, creo que se llama. Eh, fijaos que le he hecho un vistacito a tu Kitty Fly. Va a tener que esforzarse un poco más. ¿Esforzarse? Me encanta y saca tus Pokémon. Combate aquí mismo. Verás cómo se esfuerza de bien. En fin. Estamos ya en el tiempo de episodio, así que voy a ir dejándolo por aquí. Y en el siguiente capítulo, pues avanzaremos hacia adelante. Yo creo que es por aquí arriba, hacia la derecha, que vamos hacia la ruta 7. Uh, espérate. ¿Te gusta leer? Me encanta. ¿Así me gusta? Pues ya sabes. Tienes toda la poquera y eres a tu disposición cuando te aburras. Vale, pues vamos a acabar el episodio haciendo una rotómbola. ¿Por qué no? Ha llegado la hora de la rotómbola. ¡Yahuuu! Ahí mismo. A ver. Has conseguido un poder rotón bien chulo. Cupones botín. Maravilloso. Aumenta el tío que tienes al término un combate. Oye, pues eso para usarlo con tal tomando ojo. En fin, chicos. Lo he hecho. Vamos a dejar por aquí este capítulo. Espero que os haya gustado y os lo hayáis pasado bien. Y nos veremos en el siguiente capítulo de Pokémon Ultra Luna. ¡Hasta la próxima!